¡Suscríbete al canal! ...en todo el deporte amateur en la región y fundamentalmente en Berasategui. Quiero señalarles que una vez más la lluvia impidió que se disputara una nueva fecha de los torneos Evita, pero nosotros tenemos todavía algunos partidos, para que ustedes vean, de la primera fecha. Y tenemos también material que nos han enviado algunos de los representantes de los clubes. Tal es el caso, por ejemplo, del club de la Asociación Deportiva Gutiérrez, que nos envió fotografías y una nota donde dice que nos informa que arrancamos con una jornada visitante contra el 12, una jornada exitosa, quedando 12 a 6 el resultado final de la fecha a favor nuestro. Les dejo unos resultados y algunas fotos de lo que fue ese gran comienzo, fotos que ya empezamos a ver y que, mientras tanto, compartimos con ustedes los resultados categoría por categoría. 2005 ganó Gutiérrez 4 a 2, 2004 perdió 1 a 4, 2003 ganó 6 a 1, 2012 perdió 1 a 0, 2011 empataron 1 a 1, 2010 empataron 2 a 2, 2008 ganó Gutiérrez 3 a 2, 2007 ganó Gutiérrez 5 a 1 y 2006 ganó el 12, 3 a 1. Usted dirá, entonces, ¿por qué 12 a 6? Porque cada uno de los partidos le da para la categoría, para el club, 2 puntos. Entonces, si ganaron 6 partidos, tienen 12 puntos, ¿eh? Y los otros ganaron 3 partidos, tienen 6 puntos. Ganaron, empataron, no sé cómo es. Bien, pero eso va acumulándose para que al fin de año uno de los clubes sea el campeón de los clubes, no de la categoría. También nos enviaron una fotografía muy colorida y muy linda, la gente del Pato. Así que ahí la está viendo usted también. Es una fotografía de una de las categorías del Pato que también comenzó su torneo de Vita. Vamos ahora al material que nos quedó. Y enseguida regresamos, también tenemos algunos partidos de la categoría de la B. No de la categoría B, sino del fútbol, de las categorías de ascenso. Y mucho más para que usted pueda ver. Dante, ¿de qué club sos? De colegiales. Muy bien, o sea, ¿estás jugando de local hoy? Sí, estamos de local, por suerte sí. Muy bien, ¿delegado de qué categoría? Categoría 2010. Bueno, uno de los más chiquititos. Sí, es el más chiquitito. Estamos en 2011, pero bueno. Bueno, ¿cómo es entrenar con los chicos tan chiquititos? Y es bastante complicado, son chicos, hay que entender, hay que saber llevarlos. Es más lúdico que competitivo. Es más de juego que de competencia. La competencia queda al costado. Acá es más que nada juego, entre ellos que se diviertan, que aprendan a compartir, que sean compañeros, más que nada. ¿Cómo fue el fichaje este año para captar nuevos valores para el club? No, fue bastante bueno, sí. Igual ya venían chicos del año pasado, tenemos tres chicos nuevos, pero sí, se adaptaron bastante bien. ¿Sos el único entrenador de la categoría? No, no, estamos con un compañero, Saúl. Bueno, entre los dos, un profe de educación física, Héctor, le agradecemos porque viene de corazón, viene de onda él con nosotros, así que sí, es buenísimo. Bueno, ¿cómo es la relación con los papás? Porque me imagino que debe ser en algún momento muy cordial, pero a veces, ¿por qué no ponés a mi hijo? ¿Por qué no juega a fulano? No, no, porque eso ya está charlado con los padres, se hacen reuniones, se les explica. Hay chicos que quedan afuera, obviamente en el banco es un objeto un rato porque, bueno, son muchos chicos, tienen que jugar todos. Entonces, bueno, se les explica como es el tema, entienden bastante bien los padres. Muy bien, ¿y las madres? No, bien, bien. Bastante eufóricas desde afuera, pero bien, bien. ¿Acompañan a los equipos a todos lados? Sí, sí, se les acompaña, sí. Bueno, en cierta forma, porque los chicos también son dependientes, tienen que llegar con los padres, ¿no? Sí, obviamente, sí, sí. Por suerte los padres los llevan a todos lados, es un esfuerzo terrible que hacen los padres, así que también le agradezco. ¿Cómo es la relación con los otros equipos? No, bien, bien. La verdad que es bastante buena, o sea, los chicos, se aprenden, son todos compañeros. No hay rivales acá, son todos compañeros, así que es muy bueno, sí. ¿Y son todos chicos de la zona, todos chicos de aquí del barrio? Sí, sí, son todos vecinos, todos vecinos de acá del barrio. ¿Cuánto hace que estás en el club? De acá un año. ¿Sos papá de alguno de los chicos que juega? Eh, sí. Va, en realidad papá no. Soy papá del corazón. Perfecto, no hay problema. Papá del nene, bueno, uno de los chicos. Sí, tengo las siete, mentira. Muy bien. ¿Y ahí fue que te metiste involucrado? Ahí fue que me metí con los chicos, bueno, es lindo también estar con ellos, compartir. Está bueno, sí. Bueno, ¿cómo es la relación con las autoridades del club? ¿Los dejan trabajar? ¿Trabajan bien? Sí, sí, la verdad que sí, los dejan trabajar, bastante buenos, sí. ¿Cuál es la expectativa para este año que acaba de comenzar hoy? La expectativa es que los chicos se diviertan, que apretan a compartir, que sean un buen grupo unido. O sea, no pretendemos mucho tampoco, o sea, no enseñarles lo que es la competencia, sino que ellos juegan y se diviertan. Que conozcan chicos de otros clubes, que sean amigos. ¿Cómo es tu nombre? Martín Fernández. Martín, vos sos el delegado de qué categoría? Delegado 2010, general de Pellegrano. Muy bien, hoy les toca jugar frente a... A colegiales. Muy bien, ¿cómo están preparados? Creo que bien. ¿Venís con los chicos desde el año pasado? Sí. O sea, el entrenador sube con la categoría. Exactamente, soy el mismo con los mismos chicos. Se sumaron dos, tres, pero sigo el mismo. Muy bien. ¿Cómo fue el fichaje de este año? ¿De los chicos? Bien, bien, bien. Sí, bien. Tengo, fichamos uno más que el año pasado, tengo 10. Así que... Bueno, ¿cómo los ves para el campeonato? Bien preparado. Por lo menos desde cada práctica, lo vamos montando que enseñen un poquito más, ¿viste? Sí, ¿hicieron pretemporada? No, no, no. Me dicen, no, porque yo estaba logrando afuera y no tuve tiempo, ¿viste? Hacen ahora, hace un mes que agarré la vuelta, ¿viste? Estaba logrando afuera, bueno. Es decir, el problema es el laburo, ¿viste? Bueno, ¿cómo es la relación con los chicos? Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. 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 ¡Suscríbete! 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 La inscripción para los Juegos Bonarense edición 2018 ya están abiertas. Las disciplinas que tiene este año, los Juegos son las mismas que el año pasado, que en la edición 2017. La inscripción ya está abierta, la tenemos en marcha. En este caso, nosotros tenemos a cargo deportes juveniles, pero están las otras áreas que también participan abuelos en Recreación y Turismo y Cultura a través de la Secretaría de Cultura, pero están todos invitados. En el área nuestra, Recreación y Turismo, manejamos lo que es Juegos Bonarense 2018, abuelos. Hasta el 28 de abril, o sea, tienen un mes casi completo los abuelos, para inscribirse en las diferentes disciplinas. La inscripción se va a hacer en el Complejo de los Privilegiados, los días martes, jueves, viernes y sábado, de 9 a 13 horas. Lo único que tienen que llevar es el DNI. Hay diferentes disciplinas, están los Juegos Tradicionales, tenemos ajedrez, chintolo, que es cartas, buraco, tenemos tenis de mesa. Disciplinas tenemos dentro del área de plástica, dibujo, pintura, objeto artístico. En el área de literatura hay poesía, narrativa. Después tenemos cocineros argentinos, que hay plato principal y postre. En el área de música tenemos las bandas de rock, para los chicos. Y tenemos la disciplina de solista vocal, tanto para adolescentes como para adultos. En el área de danza tenemos pareja folclórica y pareja de tango. Tenemos teatro, también tanto para adolescentes como para adultos. Y después, para personas con discapacidad, tenemos las disciplinas de canto, de danza folclórica pareja y de narración. Se pueden escribir adolescentes entre 12 y 18 años y adultos mayores a partir de los 60 años. Las inscripciones se desarrollan en Buenayunta, que es la calle 146 entre 11 y 12, los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas y los viernes también estamos por la tarde de 16 a 20 horas. y nos vemos en el próximo video. 5 5 6 8 9 7 11 12 11 12 Muy bien, vamos a una pausa aquí en Yorijo Deporte. Quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productorahalas.com.ar, en youtube.com barra las productoras, en facebook barra las productoras y también las fotografías en el periódico En la Mira que se distribuye gratuitamente en la mayoría de las canchas o por lo menos en las canchas donde vamos a cubrir los partidos. Así que si usted quiere alguno más háganos llegar a través de la gente de los torneos Evita su pedido y con todo gusto gratuitamente le vamos a hacer llegar algún ejemplar de En la Mira. Pausa entonces y enseguida volvemos. Para evitar la atención primaria de salud CAPS más cercano a tu domicilio. ¿Cómo prevenirlo? Impedir la reproducción del mosquito transmisor. Para eso evita tener sitios donde se acumule líquido. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Usa repelentes sobre la piel expuesta y la ropa cada 3 horas. Para más información ingresa a www.berazategui.gov.ar Secretaría de Salud Pública e Higiene. Municipalidad de Berazategui. Llegaron los nuevos snacks de chill. Papas fritas. Palitos. Tronquitos de queso. Proba las pastillas de goma. Chill. El sabor del snack. www.chilgolosinas.com.ar www.chilgolosinas.com.ar ¡Suscríbete! 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 En cuanto puedo, siempre me acerco O sea que no es la primera vez que venís Muy bien, ¿cómo ves el comienzo del campeonato? Bien, bien, parece que Bueno, ahora 3 a 0, así que Parece que van bien, el año pasado salieron campeones Así que menos de esperar Esta categoría, me dijiste, la categoría O sea que el año pasado La misma categoría salió campeón Así que es un grupo consolidado Sí, consolidado, la verdad que los chicos juegan muy bien Muy bien, ¿y hace mucho que juegan juntos? ¿Tenés idea? Más o menos, 3 años, 3, 4 años Muy bien, muy bien ¿Y el entrenador qué tal? El entrenador, bueno, bien, ahora los dirige de afuera Porque estaba suspendido el año pasado Pero bueno, bien, bien, bien Se ve que tiene un buen grupo Armó un buen grupito Muy bien, ¿y qué tal los chicos? ¿Cómo es el ámbito deportivo? Porque si bien para la categoría 2010 Que son chiquititos, debe ser más bien lúdico que competitivo Claro, sí, más que nada recién este año Creo yo que están más metidos Y bueno, hacen un poquito más de fútbol, ¿no? Y no corre uno atrás de la pelota Y van todos al mismo lugar Ahora parece que están más consolidados ¿Cómo se vive de afuera? Oh, bien, bien Bien, bien, bien La verdad, muy bien Los chicos son buenos Bueno, te acabas de perder un nuevo gol Bueno, te agradezco mucho tu tiempo Bueno, ¿cómo es tu nombre? Leonardo ¿A quién viniste a ver? A mi hijo Con un 10 de Lorient Ah, muy bien Hoy le toca visitante Hoy toca visitante, primer fecha, sí Bueno, ¿qué tal ves el partido? Eh, bueno, bien Los nervios del primer partido de siempre Siendo que son los más chicos Pero bien, miren Es la primera vez que jugaron No, el año pasado ya jugaron O sea que es su segundo año Su segundo año Su segunda categoría Muy bien ¿Y cómo ves el equipo? Bien, bien Hay que limar un par de perezas Pero bien, son chicos Exacto Mientras que se diviertan ¿Cómo les fue el año pasado? El año pasado, bien Nos remontaron al último momento Hubo un cambio de entrenador Todos los remontaron al último momento Pero bueno, bien Lo bueno es que los padres acompañen Eso te iba a preguntar ¿Cómo es la relación entre los padres y el equipo? Eh, no, no En ese sentido muy bueno La verdad Viste que en muchos lugares El tema de que los padres gritan Sí, que los chicos van solos O que van solos No, pues este caso bien Vale Lo nerviosamente de todo padre Que quiere gritarle Somos todos En el fútbol En la Argentina Somos todos entrenadores Es lamentable No, bueno Al igual que somos todos asadores Somos todos entrenadores Bueno ¿Qué le decís a tu hijo Cuando salen de un partido? ¿Ganen o pierdan? No, nada No hay más nada que decir ¿Tenés relación con los otros papás? Muchas Se armó un equipo Un cuerpo lindo Es una segunda familia Aparte los chicos se divierten Van a los cumpleaños juntos Muy bien ¿Y los van a acompañar a todas las canchas? Siempre Siempre ¿Suelen ser más de local que de visitante? Y es distinto Porque por ahí los padres se acompañan Pero por ahí de local Un familiar más Se agrega Pero no, no Los padres siempre En todos lados ¿Y cómo es la relación Cuando les toca jugar de visitante Con los otros clubes? Bien No, no Hay equipos Hay canchas y canchas Hay canchas Que por ejemplo En esta cancha es un poquito más grande Que otras Pero no, bien No, no Bien Bien Lo reciben bien Es un ambiente lindo El del fútbol Bueno No hay rivales Simplemente Equipo visitante Vamos chicos Vamos chicos Vamos Vamos que puede Vamos Tranquilo Eso es tuyo Ramiro Ahí Ahí Rami Rami Ahí Ahí Salga afuera Despacito Despacito Sacá bien cabezón Fuerte Adelantate Adelantate Volvés Ya Da la vuelta Da la vuelta Encimálo Ya Encimálo Acá Acá Falta uno Acá Saliré Saliré Dale Fuerte Fuerte No tengo miedo Para acá Para acá Mirá atrás Mirá atrás Mirá atrás Así Hací un buen Tomé Un 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 nuevo capítulo nos vuelve a encontrar para repasar la actualidad de cada uno de nuestros equipos. Como siempre, acá en Mundo Retiene. Por el campeonato de la primera B nacional, All Boys fue derrotado 2 a 0 ante Boca Unidos de Corrientes. Los goles los marcó Pablo Vegetti en dos oportunidades. De esta manera, el equipo de Floresta continúa complicado no solo en la tabla de posiciones, sino también en la zona roja del descenso de cara al próximo certamen. La pasión se vive dentro y fuera de la cancha. Retiel está de moda. En Villa Lynch hubo reparto de unidades. Guay Urquiza 1, Villa San Carlos 1. Con goles de Gerardo Maciel para el equipo local y Ricardo Vera desde el punto penal, fueron los autores de las conquistas que en definitiva le dieron el marco a un partido que fue entretenido de ida y vuelta, pero ninguno se pudo sacar ventaja en Villa Lynch. La primera división B metropolitana está al rojo vivo. Platense 0, Estudiantes de Buenos Aires 1. En la noche de Vicente López, el Gastón Suso, prácticamente cuando el encuentro estaba finalizando, le dio el triunfo para el equipo visitante. De esta manera, los calamares dejaron pasar una gran posibilidad de quedarse solo en la cima de la tabla de posiciones. Encontrá nuestros productos en nuestra tienda oficial. En el campeonato de la Primera División C, Mate Dulce en la Barranca Quilmeña. Argentino de Quilmes se impuso 2 a 1 ante excursionistas. Para el equipo visitante, abrió el marcador Sergio Valenti, mientras que en la etapa complementaria, Brian Chávez y Gabriel Tellas fueron los encargados de darle la alegría a toda la parcialidad al Luis Celeste. Este 3 puntos de oro se quedaron en la Sina y Ceballos. El campeonato Retiel ya está en marcha. A seguir nuestra tabla de posiciones, que si tu equipo es campeón, tendrás grandes premios. Muy bien, nos vamos. Esperamos que la lluvia nos permita la semana próxima tener toda la jornada de Levita. Y por supuesto, le agradecemos a usted que haya estado así. Quiero recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com barra las productoras y en facebook barra las productoras. Y también las fotografías en el periódico En la Mira, que con todo gusto les vamos a entregar gratuitamente en las canchas donde se juegan los partidos de los torneos de Evita y cualquier otro deporte que vayamos. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y quiero recordarles que ustedes también pueden volver a ver este programa a la misma hora la semana que viene. Los esperamos. Los esperamos.